Paz, educación, economía, seguridad. Los temas que les importan a los colombianos hicieron parte de nuestra legislatura en el 2013. Aquí se vive la democracia. Mientras exista la demanda, habrá oferta. Colombia es un país oferente en materia de narcotráfico, lamentablemente. Y además que las FARC sean sinceras al decir cuál es su relación, directa o indirecta, con el narcotráfico. Y a su vez tenga el gobierno la capacidad de poder presentar una propuesta alterna a la sustitución de cultivos. Que realmente garantice a los campesinos una producción diferente a la hoja de coca. La mesa de negociación es el compromiso de acabar de una vez por todas con el narcotráfico, que es el envenenamiento de los niños y de los adolescentes, es la desintegración de la sociedad. Es el compromiso de que, de parte del gobierno, deben haber alternativas. Y de parte de la guerrilla de que jamás en la vida volverán a incursionar en ese maridaje de narcotráfico que ha sido tan dañino para la sociedad colombiana. Conocer la gestión legislativa fortalece la democracia y aumenta la transparencia. Síganos en Twitter, arroba Senado Gozco.